ah tú fue también estaba en un negocio de la vida y se llamaron del líder que lo El muchacho estaba peleando con otro muchacho, entonces se embaló corriendo y comenzó a tirar piedras como los locos, el muchacho. Entonces mi hermano le decía, soy yo, soy yo, no, no, soy yo, estate tranquila. Entonces mi hermano le dijo, ¿quién te dio? Y él comentó unos cuantos, entonces Maikito era que estaba ahí y mi hermano le cayó atrás. Entonces se paró y se enfrentó y él coitó mi hermano. Gracias. Gracias.